Advertencia a lo que estás a punto de consumirte puede causar ligeros episodios de valentía falsa, rudeza que no tienes o simplemente te hará más bestia. Dentro del episodio serán comentarios inapropiados u ofensivos con el único propósito de entretener y no necesariamente representan la opinión del autor o cualquier involucrado. Disfruten. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos. ¡Bienvenidos a Crónicas Cabrona! El podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan las crónicas de un cabrón, cabrona, cabrone. Histórico que todos o nadie conoce. ¡Disfruten! ¡Disfruten, chavos! Solamente días y tardes porque buenos y buenas los que están escuchando este desmadre. ¡Bienvenidos una vez más aquí a La Quinta Dimensión! El día de hoy tenemos un gran invitadazo, un gran amigazo. Chucho, ¿cómo estás, Chucho? Alias El Dumbo. ¿A qué qué hacen? Discutiendo con la señora aquí. Con la señora... Bueno, es... La señora Riata. Pues sí, güey, por eso dice. ¡Ah, puta madre! ¡No, no, no! Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buena, estuvo buena. ¿Sí me lo chingué? Sí, sí, sí. Ah, chingo. Me la mamaste toda como quiera. Estuvo buena, estuvo buena. Como podrán ver, somos todo un desmadre, güey. Sí. Tres ovejas negras, ¿no? Chucho, ¿qué se siente estar aquí en La Quinta Dimensión en el set, güey, de Crónicas Cabronas? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Más grande, más pequeño? No, me siento en otro mundo. Me siento en Narnia. ¡Narnia, güey! Si no, es que Johnny todavía no sabe del clóset. ¡No! Johnny es la cabrita con cuernos. ¡No! ¡Es culero! Estuvo buena. ¡Culón, culito! No, nos hace falta un botón, güey, de culón, culito, ¿no? Cuando la pachona... ¡Andale! Con que no nos puníe el babo. Sí, güey, nada. El babo es chido, güey, el babo es chido, güey. No lo conozco, pero yo pienso que es chido. Saludos, güey. Pues bueno, Chucho, te explico. Aquí la dinámica de este podcast es que los invitados nos introducen a nosotros los... Los cabronazos. ¿Eh? ¿El objeto o qué? ¿El objeto? Sí, introducir el objeto. No, 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 no. Mucha gente se dice presentar, güey. Pero yo no digo presentar, güey. Yo digo introducir, de introducir nuestra existencia en mente de todos, güey. Más pro. Como quien dice, nosotros nos introducimos en todos. No, sale. ¿Ok? Y te preguntarás por qué la quinta dimensión, porque tenemos miedo de que te sientes en la cuarta. En esa ya está Johnny. Y tiene un pastel en frente de... Aquí está la introducción, güey. Sin trabarte y sin... Sin cagarla. Sin cagarla, güey. Y sales, pueda que salgas en la intro de la segunda temporada. Sale, sale. ¿Tú dices cuándo, güey? ¿Lo leo en corto o cómo? Sí, tú léelo, güey. Tú léelo. ¿Listos? Venga. Damas y caballeros, aquí presentándome con los señores Johnny y Francisco River. Pancho River, sí. Sale. Aquí venimos. Bienvenidos a Crónicas Cabronas, el podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan las crónicas de un cabrón. Cabrona, cabrone, histórico que todos o nadie conoce. Disfrútenme, mi compañere. ¡Ah! ¡Yeah! Mi compañere. A huevo, chucho. Yo no sabía que tú ya eras inclusivo, güey. Quiero hacerle una pregunta aquí a ustedes. Como todos los episodios, de hecho, una pregunta antes de iniciar el podcast. ¿Cuál es su deportista favorito? Yo cuando empecé a jugar en aquellos tiempos que estaba morro en la escuela. De cualquier deporte, ¿verdad? Sí, sí, cualquier deporte. Mi ídolo era con el Conejo Pérez. ¡Ah, no mames, güey! ¡Hinchicona! Las atajadas. Sí, después así a mí me apodaban allá. ¿El Conejo? El Conejo. Ah, era el típico apodo de que no me emputa, güey. ¡Timo, timo! ¡Órale, muy bien, muy bien! ¿Y a ti, Johnny? Pues, estaba de allá de las últimas veces que veía yo fútbol. Ajá. El portero Jorge Campos. ¡Ah, sí, cierto, sí, cierto! Y el matador Luis Hernández, que eso se llamaba. Ah, ya, ya, ya. Que es su último partido genial que vi, el del Francia 98. No, mames, ¿fuiste a Francia? No, güey, pero fue. No, o sea. No, no es cierto, güey, no es cierto. No, o sea. Francia 98. Hijos de la quinta dimensión. No, todos somos hijos de la cuarta. Hijos de la cuarta. Sí, sí, eh. Como dicen, la verga nos trajo y la verga nos va a llevar. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Güey, a sus pinches dichazos, güey. Armando Hoyos se queda pendejo el lado de tuyo. No, no, este, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? El de otro rollo, güey. Ah, Adam Ramones. Adam Ramones. Tu gemelo. Es mi apá. Es mi apá. Qué bueno que preguntas. Mi deportista favorito, pues, vendría siendo como Michael Jordan. Y hablando de deportistas, ¿cuál es el más rico para ustedes? O sea, el más millonario, porque rico puede ser otra cosa también. Se supone que Matt Waver, ¿no? ¿Mayweather? Se supone. Porque, ¿sabes? ¿Connor McGregor? Bueno, ¿quién sabe? ¿El Pacquiao? Tiene feria, pero no. Le daban mucha feria, ¿no? ¿Lebron James? Pero, yo no sé, Dami, no me creas. Es que no sé mucho. En esa área, no sé mucho. Lo que yo he escuchado, que lo que cobra el Matt Waver es libre de impuestos. No sé si es cierto. No mames, güey. Libre de impuestos. Ya se los habrán cobrado antes. No, no, por eso. A lo que voy yo. Ponle un precio. ¿Sabes qué? Quiero tantos millones, pero libre de impuestos. Después de impuestos. Ajá, exactamente. Oye, qué inteligente, güey. Tengo entendido, ¿no? Se debería hacer yo en el jale, ¿no? Unos 25 después de impuestos, la hora. Porque, pues, han habido muchos deportistas reconocidos, güey. Sí, güey. Creo que, pues, veníamos hablando, güey, que de hecho el Messi, güey, le dije el Mesías, güey. Cobró como 640 millones, güey, de dólares. Para transferencia. Sí. Ya. Y de hecho, él, él, yo no conozco mucho de deportes. Corrígeme, si estoy mal, güey. Jugó en el Barcelona. Sí. Y después se cambió a... Al PSG, al Paris Saint-Germain. Ah, ok, ya, ya, ya. Pero, ¿quién fue entonces el que se fue de Real Madrid, güey? Ah, si sabes, perro. Real, a Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo, sí, cierto, era Ronaldo. Perdón, es que yo no conozco ningún pinche deportista, güey. Yo sé mucho que no sé. Yo veo más básquetbol, güey, eso sí. El Pau Gasol, güey, Kobe Bryant, LeBron James. Tú pregúntame eso, güey. No, también. La razón por la que les pregunto esto es porque, después de lo que vamos a hablar hoy, me gustaría que agregaran este cabronazo a su lista de deportistas favoritos. Ya que, no solamente este era un prodigio en su deporte, sino que era tan prominente que llegó a sumar una fortuna enorme de dinero y fue tan famoso que todas sus hazañas fueron documentadas. Y, dos mil años después de su muerte, seguimos hablando de este cabronazo. ¿Dos mil años? ¿Dos mil años después de su muerte, güey? ¿Dos mil años después de su muerte, güey? ¿Dos mil años después de su muerte, güey? Así que el día de hoy les traigo las crónicas cabronas de Cayo Apuleyo Diocles, el mejor auriga del imperio romano y en lo que hoy en día se conoce como el deportista más rico de toda la historia. No seas, mamos, ¿o es de la época de los romanos? Es época de los romanos del imperio romano, güey. Ah, mi mero mole. ¿Pero qué deporte jugaba o qué? ¿Era como gladiador? Para allá voy. Bien, antes de seguir con la historia de nuestro protagonista, me gustaría dar un poquito de contexto histórico y aclarar ciertos términos, como por ejemplo eso de Aurigas. Nos encontramos en el año 104 después de Cristo, en pleno imperio romano. Ahora, el imperio romano se expandía desde España hasta poquito después de Turquía, que era como parte de Afganistán también, toda la costa del norte de Afganistán, de Afganistán, pendejo, de África, güey. Todo el occidente, güey, de Europa, güey, era el puto imperio romano y Gran Bretaña también. La pinche isla que está acá, el Reino Unido, güey. Este es pinche imperio romano. Y al contrario de la creencia popular, las peleas en el Coliseo no eran el deporte predilecto del pueblo. ¿O no? Nope. Mucha gente siempre relaciona el imperio romano con el Coliseo, pero no, güey. El Coliseo romano era rara la vez que peleaban, güey. Sí, porque tengo entendido que esos eran para el deleite del emperador nada más. Sí, sí. Y pues también como, luego aparte era, o sea, era muy caro, güey, hacer un pinche evento en el Coliseo, era muy caro hacer todo el pinche desmadre que hayan hecho en el Coliseo, era carísimo. Y casi llevaron a la extinción muchos animales. Sí, también, güey. De milagro te salvaste tú, perro, güey. La principal forma de entretenimiento de los ciudadanos era el circo romano. Ahora. Circo romano. Aquí es donde explico los términos. Circo no es el circo que nosotros conocemos. El circo viene de una pista en círculo, güey. Ok. Y los aurigas eran los que manejaban las carreras de carruajes. Así se les decía a los que, como le decimos conductores, ellos eran aurigas. Entonces el deporte favorito de todos los romanos era la carrera de carruajes. Ok, ok. Todo mundo, güey, iba a ver los carruajes, güey. Era un pinche desmadre, güey. Era. Pero imagino que no eran carreras como, o sea, normalitas de das, das. Sí, güey. ¿Sí? El chiste en una carrera de carruajes era darle siete vueltas al circo. Y si dabas las siete, ganabas, güey. Pero se valía darse putazos. Sí, güey. De todo, güey. No había reglas, güey. Eso imaginé, güey. Era, era de. Al estilo Mad Max. Sí, güey. Ándale. Quítate y voy. Ándale, quítate que ahí te voy, cabrón. No mames. Sí, güey. Y aparte de eso, güey, también quiero explicar otros términos que es, este, la carrera de carruajes era tirado por caballos. Cuando eran dos caballos se les llamaban vigas. Tres eran trigas. Cuatro eran cuadrigas. Cinco. Y llegó hasta seis caballos, güey, tirados por un carruaje, güey. Pero la forma más común eran cuadrigas, eran cuatro caballos, güey. Pues esos eran más o menos los términos que quería explicarles. Y también, este, aparte de que, pues, era el circo romano el, el, el entretenimiento principal, güey. No solo era eso, a este punto de la historia, las carreras de carruajes se encontraban en su máximo esplendor. Y los aurigas eran las superestrellas de estos tiempos. En esos tiempos si eras auriga, güey, o sea, corredor de pinches carruajes, güey, eras una superestrella, güey. Una estrella. Y luego las apuestas que se hacían en este tipo de eventos, güey, venían desde España, güey, hasta pinche Afganistán, Turquía, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña. Todo ese puto dinero se manejaba en carreras de, de carruajes, güey. Todo esto me suena como que esto era el, los, los antepasados de lo que ahora son las carreras de caballos de hipódromos, ¿no? Mira, yo lo, yo lo comparo más como con NASCAR, güey. Ok. Porque tienen que darle las vueltas, güey. No tienen su pit stop ni nada, güey. Bueno, eso sí. Pero lo que sí estaba, lo que hoy en día vivimos, güey, también lo vivían ellos, güey, porque también habían los fanatismos, güey. No mames. Las diferentes maneras. Los, los gilligan y todo eso. Ajá, los hooligans, güey, eran todos, güey, también existían en estos tiempos, cabrón. Los vergasos que se dieron ahorita hace poco. Sí, güey, también, güey. Creo que eran del equipo del Querétarus, en el tiempo romano. Y del Atlas. Atlas, Atlas sigue diciendo Atlas en romano, güey. Del Maximus Querétarus. Maximus Querétarus. Maximus Querétarus. Se va a más. Y los Atlantis. Los Atlantis, güey. Ni se quejen, putos. Ustedes hicieron esos pleitos, ahora salen aquí, cabrón. Fanatismo, güey, fanatismo. Huevo. Sí, huevo, huevo. Y putos los que le van a la América. Ah, no vamos. Con razón te viste de amarillo siempre. Se voltea, güey. Así no la traje. Otro evento que sucedió en estos tiempos, güey. En este mismo año. Fue el nacimiento de nuestro protagonista. Ok. Cayo Apuleyo Diocles. En latín, Cayus Apuleius Diocles. Güey, ese nombre suena como el apodo del Mofles. Don Mofles, saludos. Sí. No, no, güey. Nuestro protagonista nació en Lamecum, la provincia romana de Luisitania. Hoy en día conocido como Lamego Portugal. Ahora aquí quiero reconocer que los historiadores de España y de Portugal se están peleando por este cabrón. Porque se dice, no se sabe perfectamente, güey. Ya sabes, Portugal y España siempre han tenido sus pinches pedos, güey. México y Estados Unidos, no casi. Así, güey. España siempre ha tenido pleitos, ¿no? Porque no me sé la historia, pero conocí a un camarada español. Ajá. Que dice que antes de que se declarara España, España, hubo un tiempo que 200 años vivieron los hindús. O sea, los morros, los moros, moros. No sé cómo decirte, pero. Son musulmanes del Islam. ¿Cómo? Los moros, les decían. Y de hecho, el nombre mata moros, güey, viene de, bicho. No mames. Sí, güey, viene de matar moros, güey. Eso sí no lo sabía. El origen de la palabra, güey. Sí, pero sí te digo yo, 200 años que vivieron los musulmanes. Ajá. En la península ibérica, güey. Exactamente. Y de hecho, vamos a hablar de un personaje que estuvo en esos tiempos, güey, que estás invitado por ese capítulo, güey. Mamá. Ahora tiene sentido la canción de Rigo Tobar de, mi mata moros, querido. Mi mata moros, güey. Pues que no puedo hacer la voz como ese cabrón, güey. El río, bravo. Y tendría que tener el pelo como Don Libre y unas gafotas grandes. No, güey, ¿estás bien a Don Libre? Saludos, Don Libre. Pero bueno. Trágate tu mierda. Así, güey. Así, no, así, güey. La razón por la que se disputan, güey, el origen, güey, es porque unos dicen, otras fuentes dicen que nació en Mérita Augusta, hoy día conocido como Mérida. No, no Mérida, Yucatán. Mérida, España. Ok. Hace lo de los yucatecos, ¿no? Bomba. No, pero es que eso de la historia está muy mal todo. Bueno, en lo personal. Es un desmadre, güey. Está como Cristóbal Colón. Ajá. ¿De dónde es Según? Ah, exacto. Dicen que es italiano, güey. Pero es italiano. Ajá, nació en Italia, se fue a España, güey. No más que los españoles le... ¿Se agenciaron el desmadre? No, como que lo financiaron, el viaje. Sí, a la reina y el reina Isabel. Por eso es que ellos se acreditan de que es español, pero realmente es italiano. Pues de hecho en la escuela nos dicen, ¿no? También así, ese mismo pedo, güey. Las mismas pinches maestras que no saben qué pedo están enseñando. Como, güey, con mi investigación de Sir Francis Drake, antes que Magallanes, él viajó mucho más lejos que él y descubrió muchos más lugares que él. ¿En serio? Uno de los primeros que recorrió el mundo, güey. Y eso no te lo ponen en la escuela. Mergas, güey. No, pero yo pienso que eso está mal igual para mí. ¿Cómo va a descubrir algo donde ya hay vida? Exacto, güey. Ese punto también iba, güey. O sea, ¿cómo vas a descubrir algo que... Que ya hay vida. Que ya hay gente ahí, güey. Ajá. Y ese que decía, ¿no? De que, pues, ¿tú quién eres? Ah, yo soy Cristóbal Colón y te descubrí. Sí, ¿no? Así de que... Exactamente. De huevos. ¿Y por qué? Ah, sí, así de huevos, güey, sí. ¿Qué dicen todo ese pedo, güey? No estamos fomentando la hispanofobia, güey. O sea, nos maman los españoles y sus pinches desmadres, güey. Pero admítanlo, cabrón. O sea, también. Vamos a llegar a un punto en el que le vamos a echar tierra a los mexicanos. Y a mí no me gusta. Cualquiera que hubiera sido, el lugar de origen provenía de la península ibérica. Que así es como se le conoce al área de España-Portugal. O sea, que cuando haces tus pinches exámenes del ADN y te dice que eres ibérico, es que eres español o portugués. Ajá. Nació Cayo Apule y Odiocles. Este, pues, aquí es donde digo que divergen las fuentes de su nacimiento. ¿Te puedo interrumpir, Tito? Ah, pues, dime. Mira, no vamos lejos. Un ejemplo. Aquí nuestro. Yone. Nuestro Johnny. El protagonista que. Que se pelea la que dónde es. Este que según es de Calapa. Y su pinche acta dice que venga ya de la sierra de allá. Que si baila llueve el hijo de la chinga. Hijo de la. No mames. No vamos lejos. ¿Para qué tantos años para atrás? Aquí bailaste hoy, güey, porque estuvo lloviendo, eh. Sí, güey, todos bailan en la lluvia. Ah, esto es un pinche, güey. Continúa, continúa. Pichado, güey. Pero, ¿dónde eres, Johnny? Ah. Sí, sí he nacido en Colipa. Sí. Ah. Y no, ay, soy de Calapa. Porque ya me crié, puto. Come, mierda. Bueno, sí, ¿tú dónde te criaste, Chucho? Yo en Colipa, porque yo crecí. Yo, yo crecí que no, ¿qué? ¿Te criaste en los brazos de tu mamá? Ah, no, no, no. Otra de esas, güey. No, no, no. Tenía que decir un chiste mamón, güey. Otra de esas y me vengo. Mira, bueno, yo nací, se llama Yecuatla. Oh, sí. Yo, yo nací con una partera. O sea, pues, nada que hospital ni nada. Ah, ok, ya. En una casa. Ay, correcto. Entonces, Yecuatla de Colipa está como 15 minutos. Sí. Pero, mi familia siempre ha sido de Colipa. Yo nací ahí y toda, nomás nací y ámonos para Colipa. Y todo el tiempo en Colipa, en Colipa. Pero mi acta dice que soy de Yecuatla. Entonces tú eres de Yecuatla, güey. Soy Yecuateco. Ándale, eso. Bueno, corrijo, corrijo. Nací en la defensa, perteneciente al municipio de Yecuatla. Ah, ya, güey. Defensa, defensa. Y cuando cambiaste delantero. El Johnny, creo que fue medio, ¿no? ¿O no? Ni idea, güey. Te muerde un huevo que sea. Defiéndete. Aquí, como igual que de dónde nació, güey, divergen las fuentes de su familia, güey. Unos dicen que su familia atendía establos, güey. Y que eran pobres, güey. Otras fuentes cuentan que nació siendo hijo de un carretero de una familia de clase media. O sea, alguien que hacía carretas. Y otras fuentes dicen que fue de una familia de transportistas que tenían un negocio de transportistas y que eran, pues, estaban... Reconocidos. Sí, tenían buena clase socioeconómica. Bien acomodados, ¿no? Sí, estaban bien acomodados. Pero cualquiera que hubiera sido la razón, Cayo Apuleyo siempre tuvo cercanía con los caballos. O sea, no importa qué carrera o qué familia le haya tocado, siempre había un caballo presente, güey. Y bien dicen que los caballos de España y Portugal, güey, son ahorita los más codiciados. Son de los mejores, los más veloces, los más eficaces. Son los Ferraris del mundo, ¿no? Sí, casi, casi, güey. En su tiempo había el afán que los caballos de la India eran... Ah, sí, sí, de los mongoles, también. De los mongoles, también, güey. Sí, eran de los mejores. Los que usaba este... Pero hoy en día, según yo medio tengo entendido, unos también de los mejorcitos son de España, güey. Bueno, de allá, ibéricos, no sé qué pedo. Por ese rumbo, güey. Ajá, por los... Ajá, por ahí. Si alguien sabe de caballos, que estoy seguro que sí, decídnos algo de esto en los comentarios. Déjenlo acá abajo. Este, siempre tenía una cercanía con algún caballo o lo que sea. Se dice que esto le ayudó y aprendió a andar en cuadrigas, en carruajes. Carruajes. Desde una temprana edad. Y dicen que a lo mejor por esto fue que este cabrón fue tan cabronazo en los aurigas, en el circo romano. Sí, correcto. Y de hecho, hoy en día también tienen un circo romano en España. Hay circos romanos donde quieras, güey. Y eso como que también demuestra el afán, güey, de la pinche gente de a huevo querer un pinche... Caballo. Ajá, güey, su pinche deporte, güey. Creció. Y a la edad de 18 años se cree que debutó en Lérida, en Cataluña. O sea, ya como para el oriente de Europa, de España. Ok. Mismo debut que fue presenciado por el emperador Adriano. Este fue un emperador que nació en España también. Y este, impresionado, vuelve a Biocles su protegido y se lo lleva a correr a la capital, a la grandísima Roma. Llegando a Roma, se le da casa, se le da esclavos que tendieron a todas sus necesidades. Y me refiero a todas sus necesidades. ¿Todas? Sí, todas sus necesidades. Y este llegó y tenían un lugar para entrenar y entrenaba y todo eso. Y tan pronto llegó, ingresó a la facción de los blancos. No de la gente blanca, sino que en los equipos, güey, de los circos romanos... Ya les iba a decir Black Lives Matter. No, Black Lives Matter. Digo, ya que sacaste esa palabra. ¿Tú sabes qué es lo más blanco que tiene un moreno? ¿Las palmas de las manos? No. Algo me dice que es una pendejada, güey. ¿Su dueño? Humor negro. Te mamaste, güey. Te mamaste, güey. Bien, se dijo al principio del show que va a haber comentarios inapropiados y ofensivos. El que no, a la chingada. Sí, sí, sí. Deje su mente en orden en los comentarios. Aquí lo que quería explicar es que cuando digo los blancos es que tenían cuatro equipos, güey. Los blancos, los azules, los blancos y los rojos. Pendejo, los verdes y rojos, güey. O sea que si creían que pinche Hexatlón empezó con los rojos y los azules, nada, nada. Nada de eso. Dos mil años antes, güey, estaban los romanos con los colores. El equipo blanco tendía a ser el equipo donde iniciaban los novatos. O sea, como quien dice en ligas menores, ¿no? Ligas menores. Pero también competían con los otros que también eran más prestigiosos. Eran los noobs. Como quien dice como la UNAM, ¿no? Que si ves que son universitarios, pero los pumas, que son universitarios, pero también pelean, juegan contra... Pero pues yo pienso que ahorita que tocó eso de los pumas ya tiene que cambiarse el nombre. Se supone que son universitarios. Sí. Y pues ya hacen compras al extranjero, ya no son de la universidad, ¿me entiendes? Ya no son, ajá, sí, cierto. Ya no son universitarios nada más. Exactamente. Entonces ya, ¿qué sería, güey? La NAM. No, los mugrosos nomás. Los mugrosos, nada más. El equipo blanco tendría a ser favorecido por la población de bajo presupuesto, los pobres y hasta esclavos también le entran hasta desmadre, güey. La madre, güey. La apuesta. O sea, como quien dice, este sería el América de esos tiempos, ¿no? O sea, los blancos eran la salida de la pobreza de muchos, tal vez. O sea, pues, en las apuestas, en las apuestas. Sí, 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 güey. Porque pues me imagino que los grandes, los que eran de buen dinero, nunca iban con los blancos. Pues mira, digamos que los dueños, que ya es como hoy en día también se maneja, güey. Los dueños del equipo de los blancos también, güey, tenían su pinche lana, güey. No, no, por eso, pero eso a lo que voy, yo me imagino que es como las carreras que dicen, no, te damos tres a uno. O sea, pues, el que tiene menos favoritismo es el que gana tres y el que está en la cima gana lo regular. Pues mira, lo que sí te podía decir es que también no importaba el color, el equipo, güey. También lo que importaba era que llegara nada más el primer, tercero lugar, no importa de qué equipo fuera. Pero, por ejemplo, había apuestas de que apuesto que una persona del equipo blanco llegan los primeros tres. Así de como complicadas, complejas estaban las apuestas, güey. Oh, ya, estaba más chido entonces. Ajá, se ponía, uh, güey. Era un pinche vicio, güey. Podías perder tu lana ahí más rápido que en los pinches. Pues mira, güey. Que en los pinches casinos. Sí, güey. Pues sí, güey. Y de hecho, para hacer como... O que el Dumbo en los rascales. Ah. Que le rasques. Te rasco. Bien. No, la lotería rascable, güey. Pues mira... Si te rasco, saco oro. Pero apestoso, ¿no? ¿Qué va a decir? Pinche Dumbo, güey. Saca el equipo blanco. Pero bueno. Saca. No. No, mejor me voy con los azules. Así quedan cuando no los sacan, güey. Se hacen calostros. No, mami. O sea, todo este pinche imperio, güey, manejaba este dinero, güey. Pero no importaba que equipo le fueras. Ya que todas las tabernas, restaurantes, bazares, tiendas, baños públicos. Y en todos lados de Roma. Se encontraba mercancía de la carrera de carruajes. O sea, como quien dice. Encontrabas banderas, encontrabas lámparas. El equipo verde, lámparas del equipo verde. Lámparas, banderas del equipo blanco. Este, pinches tarros del equipo rojo. En todos los pinches lugares. Incluso en esos días también tenían mercancía. Y pósters, güey. Mercandises. Sí, güey. A huevos. Todo siempre ha sido negocio, güey. Si creen que eso es nuevo, güey. Olvídate, güey. O sea, esto ya tiene un chingo de tiempo, güey. ¿Y había corrupción también como ahorita? Ah, cómo no. Sí, güey. La puta, güey. Era el principal... Güey, imagínate, güey. Para que se manejara tanta pinche feria, güey. Hay un chingo de corrupción de ese tipo, güey. Y también era un tema que todo el mundo se disputaba, güey. Incluso los esclavos atendían los eventos. Y era tanta la fama de este deporte. Que hasta incluso los representantes del gobierno decían que el pueblo romano, lo único que les interesaba era pan y circo. O sea, como quien dice, nada más les interesaba el entretenimiento. No les interesaba... Y comer, digamos. Ajá, y comer, nada más. Y de hecho, pues... Es un dicho muy famoso que hoy en día también se usa. Hasta la fecha también se usa. O sea que algo que aprendieron aquí en Crónicas Cabronas, cuando oigan decir a alguien, este... Al pueblo le gusta pan y circo, es que nada más les gusta el desmadre, no les gusta enfocarse, todo ese rollo, ¿no? Y este... Y pues de hecho, este es el origen de este dicho, ¿no? Como decían. Tengo una duda, güey, porque me estoy dando cuenta que cosas que pensé que se habían inventado en estos siglos, en los siglos modernos. Ajá. Como, pues, esto del favoritismo, güey, del mercandise. Ah, de las mercancías y las cam... Bueno, no eran camisetas. Como posters. Bueno, que no, pero era una versión, ¿no? También tenían lámparas de aceite, güey. Tablas pintadas. Ajá, güey. Sí, sí, güey. Estoy viendo que muchas de estas cosas que creí que se habían inventado recientemente, ya las tenían, güey. Sí, güey. Desde ese entonces, hace dos mil años, güey. Me imagino que ya también... ¿Cómo serían, güey? Entonces, si tendrían, como hoy en día, las tiendas porno y esas cosas, güey. Ajá. Pues, mira, antes también, en los tiempos de antes, este, había un problema con lo... con la prostitución. Ajá. Porque era muy fácil, güey, y no era ilegal, güey. Ala. Todo mundo, güey, tenía sexo con quien fuera, güey. Hasta en hombres, güey, porque no existía el homosexualismo todavía. El concepto homosexual no existía todavía. Y no era un tabú hablar de eso, güey. Pues, de hecho, en los baños públicos podías ver a chingos de vatos encuerados, chingos de viejas encueradas. No les daba pena. Güey, se tiraban la mierda, creo, por la ventana, güey. En la calle. Es que no, que no fuera pena. Simplemente que no había mormo en aquel tiempo. Exacto. Ajá, no era, no tenían ese mormo o ese tabú de hablar de eso, güey. Ajá, y hoy en día es un pinche mormo muy feo. Hasta que pasaron una ley, güey, que dijeron que la prostitución era ilegal. Simón. Porque la gente estaba teniendo sexo y no estaba procreando para cobrar más impuestos del Imperio Romano. Imperio Romano. Así que una de las soluciones que tuvieron que hacer era traer esclavos. Y, por ejemplo, tú eres un panadero, güey, aquí está tu esclavo, enséñale panadería. Y ya cuando él aprendía, güey, tú lo podías liberar y mucha gente lo liberaba. Y, de hecho, así es como la mayoría, güey, de Roma, güey, estaba compuesta de esclavos, esclavos, esclavos libres. Esclavos libres liberados. Órale, eso no lo sacan en las movies, ¿eh? No, güey, en México los sacrificaban, acá los liberaban. Hasta la mierda para los mexicanos. Y en Estados Unidos a latigazos. Y en Estados Unidos a latigazos. A cortar algodón. Sí, a huevo en el sur, güey. A los cañaverales. A los que no les parezca gracioso, es la historia. Así es, tienen que aprenderla, cabrones. O sea, si se sienten y cómo se llaman esto, hay que enfrentarla como es. Se debe decir como así sin pelos en la lengua, cabrón. Y pues sí, así es, la mayoría, todos, güey. Casi todos, es lo que digo. Era un puto desmadre, entonces, güey. ¿Quieres un Roma, un imperio romano hoy en día? Estados Unidos, güey. Porque en Estados Unidos hay hindús, hay filipinos, hay este... De todo, güey. Hay de todo el mundo aquí. Sí, güey. Y este, en Roma, güey, era lo mismo, güey. Había judíos, había griegos, había turcos, españoles, británicos, germánicos, güey. De lo que quieras, ahí, güey. Y la mayoría estaba compuesta de esclavos liberados, güey. Y así es como, este, solucionaron ese problema de que dejaron de procrearse. Pero porno había en todas partes, güey. Pinche prostitución era libre, güey. Hasta que, no me acuerdo qué emperador fue que la ilegalizó, güey. Pues sí, güey, todo el mundo cogía, güey. Qué buen tiempo, ¿no? Para vivir en esos tiempos, güey. Enfermedades de transmisión sexual también había. Su madre. Me imagino que también por eso la prohibió. Por las transmisiones sexuales. Sí, también tuvieron mucho que ver también eso. Ahora, también quiero aclarar que normalmente el trabajo de un Auriga era muy riesgoso también. O sea, un conductor de estos carruajes era muy riesgoso. Muchos morían, ya sea que caían de su carruaje, eran atropellados. Un putazo. Un putazo maldado, güey. Este, no se mataban, güey. Simplemente, o sea, que le chocabas a un cabrón. O sea, a veces era inevitable, güey. Y pum, te volcabas, güey. Y luego las carretas estaban hechas de madera, ¿no? Bien frágil, les imagino. También tenían metalurgia, pero la mayoría de su compuesto era... Las llantas. Pero me imagino que un accidente con esas, güey, a esa velocidad era muy aparatoso. Que te aplaste una de esas, güey. Puta, güey. Sí, sí, sí. Que te pasen los caballitos. Un caballo. Ah, sí, que te pisen un piche. Y eran cuatro caballos. A veces hasta seis, güey. O seis, ponle. Hasta seis, güey. Que tú eres en primero y vienen doce atrás de ti. Seis por doce, papi. ¿Cuántos van a ser? Sí. Setenta y dos caballitos nomás. A la mierda. Y mira, qué bueno que dices eso. Porque también, este, muchos abrigas para mantener el control del caballo se amarraban las riendas a las muñecas o a la cadera, güey. Para no soltarla. Y cuando caías, güey, a veces los caballos te arrastraban hasta morir, güey. Y por muchos abrigas se retiraban a la vieja edad de veintisiete años. Su carrera no duraba mucho, güey. Pero una puta feria que hacían en esos pocos tres, cuatro años que hacían. Y pues sí, este, también, eh, también cambia el uniforme. El uniforme les dicen que a base de mucha muerte siendo arrastrados por los caballos, este, dijeron que podían portar un cuchillo para cortar las riendas en caso de que cayera. Independientemente si traen el cuchillo, ¿cómo se van a cortar si ellos van jalados del caballo? Ni modo que calen al caballo, ¿qué fuerza van a tener con los caballos? Sí, güey, güey. ¡No, mami! ¡Hola, puto! Y luego, luego ves, güey, y ya se te fue el pinche cuchillo. Sí, güey. En tu pendejeza. En tu pendejeza, güey. Es que es mucho desmadre también. Imagínate tratar de pinche alcanzar el cuchillo y todo ese pedo, güey. Se me hace como que muy, muy, muy difícil, güey. O al menos que nomás se amarren una mano, no las dos. Sí, pero imagínate. Igual si van de la cadera, güey, ¿también te imaginas? Oh, sí. ¡Hazomadre! Si hubiera hecho bolas, vámonos. Le parten en dos, güey, si se atora la cuerda por ahí, güey. Nuestro protagonista, a pesar de ser el equipo blanco, no tuvo su primera victoria hasta los dos años después de estar en el equipo blanco. No, mames. Sí. Tuvo su primera victoria y fue muy emocionante, güey, porque lo que hacía Diocles, bueno, lo que hizo, este se esperaba, güey, y ya en la última vuelta, güey, avanzaba y arrebasaba a todos, güey. Y esto emocionaba a la pinche multitud, güey. La gente se paraba, ¿eh? Es casi como el NASCAR, suena. Sí, güey, y de hecho lo que él hacía, es que él era muy carismático también, güey. O sea, conocía todo su pueblo, güey, sabía lo que la gente quería, güey. Lo saludaba y todo. Sí, sí, a huevo, güey. Y cuando ganaba, güey, todo, güey. Fue cuando empezó a ganar, 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 después de sus dos años, y lo empezaron a conocer como el Lamecus, que es el lugar donde nació y hizo su ciudad natal muy famosa, güey. Y dicen que de aquí fue donde todo mundo, güey, iba a ver la película, la carrera de Diocles, porque es de las más emocionantes. Lo compraba como un Jordan, güey, ¿no? Vas a un pinche juego de básquetbol de Jordan, güey, lo vas y lo vas a ver a hacer un dunk, ¿no? Una pinche que se cuelga del aro, güey. O la movida esa que hacía por debajo de los pies. O el slam dunk, ¿no? Que también hacía, güey. A eso iba la pinche gente. Lo más común era que corría en cuadrigas. Y también Diocles destacaba por poseer un Ducenarius. Es algo extremadamente raro. Y un Ducenarius es un caballo que había ganado al menos 200 carreras. Ah, no mames. Y esos mismos cuatro caballos que él tuvo, güey, hasta la fecha hasta sabemos los nombres, güey. Se llamaban, este, Pompeyano, este... Acá arriba, aquí arriba dejo los nombres. Estos son los nombres de los pinches caballos, güey. Era Pompeyano, Boreas, Borealis y otro pinche nombre. No me acuerdo. Acá arriba están los pinches nombres. Y los registros muestran que Diocles, durante toda su carrera, güey, ganó mínimo 1,462 carreras primer lugar. Pues cada cuánto corría, güey, diario. Y su carrera... Y todas las carreras, güey, que él tenía, güey, en total fueron 4,257 carreras en las que él participó, güey. No ganó ni el 25%. Ganó, era un 36%. Memorizando acá de lo que había investigado. Esto le garantizaba un 36% de quedar en primer lugar, pero, este, de esas 1,462 de primer lugar, 1,438, o otras 1,438, las hacía en segundo o tercer lugar. Aumentando esto a que se apostaba. Si jugaba Diocles, había un 75% de que quedara en los primeros tres lugares. Y nada más te daban dinero cuando caías en primer, segundo o tercer lugar. O sea que... Dinero seguro. Esto hacía una apuesta confiable, güey. Y todo mundo iba a apostar a Diocles, güey. No mames. Y las carreras nada más había 66 durante todo el año. 66 días de carreras durante todo el año. A veces había... Venganse a ver la viga y la triga y la cuadriga de tal persona. Y habían 3, 4 carreras. A veces había hasta 5 carreras por día. Hubo un evento que sí tuvo 5 carreras. Maratón, güey. Lo que con esto le ganó el apodo de el campeón de Aurigas. Es uno de los atletas antiguos mejor documentados debido a su popularidad y éxito en el circo máximo. Que es ya por... ¿Qué te diré? Fórmula 1, güey. De pinche... De Roma, güey. Y ser mejor en el campeón también parece haber permitido a Diocles perfeccionar su talento para el espectáculo. Muchas de sus victorias lo vieron correr desde atrás cruzando la línea de meta en el último momento posible. ¡A la onda! Este drama jugó con su amplia aclamación entre los fans. Como les digo, esto era lo que aclamaba a los fans, güey. Y cualquier carrera con Diocles se convirtió rápidamente en el evento destacado del día, güey. O sea, si corría Diocles ese día, güey. Se llenaba. En los bazares, los dondequiera que fueras, güey. ¡Diocles! ¡Diocles! Se llenaba todo, güey. Tuvo una carrera inusualmente larga porque los Aurigas morían a una temprana edad. Por una Auriga ocurrió durante 24 años. Empezó en el conjunto blanco, en la facción blanca, con 18 años. Después de 6 años se cambió a los verdes. Y durante 3 años... Se cambió a los verdes durante 3 años. Y luego corrió 15 años para los rojos. ¡A la madre, güey! Antes de retirarse a la edad de 42 años. ¿De? Supuestamente se jubila, pero no se sabe mucho después de su vida de la jubilación, güey. Pero dicen que se retira, güey. Y después de 2 años se muere en este. ¿Pero de qué? ¿En este? No se sabe. No más de vieja edad, güey. Pero bueno, ni tanto. 42 años, güey. Tuvo un hijo y una hija. No sabemos qué pedo que pasó con ellos o qué le pasó al dinero, güey. Le erigieron una tumba, güey. Y en la tumba supuestamente decía... Aquí ya sé Diocles, Auriga, quién sabe qué. Hispano. Fue tanta su fama que dice una anécdota de esos tiempos que no importaba dónde estuvieras. Atenas, Tebas, allá en Grecia o Londinium, en Gran Bretaña. En cualquier parte del pinche Imperio Romano. Si preguntabas quién era el emperador actual de Roma, la gente dudaba. Pero si preguntabas quién era Cayo Apuleyo Diocles, todos te podían responder con exactitud y hasta con datos del ídolo Auriga. ¿A qué se dedicaba y todo? Y ahora vamos a lo que todo mundo quería saber. ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto billullo? Según los informes, sus ganancias ascendieron a 35.863.120 sestercios, que es la moneda que se usaba en aquel entonces. El número que, según se dice, la conversión de los 35 millones, quién sabe qué sestercios, equivalen a 16.000 millones de dólares. ¡A la madre, güey! En inglés, 16 billones, porque los gabachos tienen otro concepto de los billones. Pero nosotros, en español, 16.000 millones de dólares. Hice unos cálculos y este cabronazo, solo para darnos una idea de la fortuna que este deportista hizo, tenía más dinero, una lista medio larguita, espérenme, más dinero que Ronaldinho, Pelé, Maradona, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Patrick Mahomes, Tom Brady, Peyton Manning, Miguel Cabrera, Albert Pujols, Justin Verlander, Tiger Woods, Michael Phelps, Donald Trump, Barack Obama, Michael Jackson, Michael Jackson, Dr. Dre, Eminem, Bad Bunny, Billie Eilish, BTS. ¡Juntos! ¡No mames, güey! ¡Juntas! ¡Todas las fortunas de estos pendejos! ¡Todas las fortunas de todos estos pendejos, güey! Equivalen a 11.088 millones. ¡No mames! ¡Se los pasaba! ¡No le llegan con 5! ¡Como quien dice! ¡Se los pasaba por el arco del triunfo! ¡5 mil millones! ¡Todavía le sobraban 5 mil millones para dejarlo de propina, güey! ¡Para esos que pagaron 5 mil dólares para los boletos de primera pila de Bad Bunny! ¡Mira, pinche! Y también se dice, se rumora que este tenía tanto dinero que podía mantener todo el ejército de todo el Imperio Romano por 6 meses. Se los podía pagar, güey, por 6 meses o darle de comer a todo el Imperio Romano por un año, güey. Prácticamente él podía salvar la pobreza si quería. O sea, imagínate, güey. Imagínate eso, cabrón. Todavía le sobran 5 mil millones, güey. ¡No mames, güey! ¿Qué es con tanto puto? ¡Ese güey se pudrió en la feria, güey! Y le cargó a su madre, valió la madre. ¿Llegaría a haberse la gastado? No, güey, yo, güey, ni aunque quisieras, güey. No, güey, verdad. Aunque te limpiaras con el, con pinches billetes, güey, no te lo gastarías todo, güey. No, güey. Y mira, dicen también que nada más eran pocos los que tenían más dinero que Diocles. Unos que otros emperadores, güey. Emperadores, güey. Nada más, güey. Entonces, yo digo que prácticamente el güey competía ya más por, por pasión, güey. Sí, güey, sí. No lo hacía por, güey, desde las primeras carreras yo pienso que ya tenía suficiente. Empezó a ganar, ¿no? Porque las pérdidas no creo que. Sí, no, los primeros son. Bueno, cuando empezó a ganar, imagino que ya tenía suficiente feria como para parar cuando él quisiera, güey. Sí, güey, ya nomás lo hacía por la pasión del deporte, güey, como dicen en el fútbol. Así debería de ser hoy en día, porque por eso no valen verga los jugadores de México. Eh, bueno, sí, güey. Sí, chica su madre, todo el fútbol, güey. Sí, puta madre, todos son comprados. Pero hoy no lo hacen por pasión, es por dinero. Por dinero. Sí, o sea, ya. Y con esto damos conclusión. Súper en eso, putos. A la vida del cabronazo que fue Cayo Apuleyo Diocles. Vamos de izquierda a derecha. Chucho, ¿qué te pareció la historia? ¿Cuál fue tu parte favorita, entretenida, lo que más te haya gustado, güey? El dinero. Serías muy buen futbolista tú, güey. No mames, ¿cuánto vete no tuvo? Y buen presidente también. Ah, sí, güey. Para robarle al país. Le hacemos puente, no tenemos río, le ponemos río también. Buscamos pretexto, güey, para lavar dinero, güey. Al huevo. ¿Qué te pareció la historia, güey? Yo, la verdad, no me la sabía esa. Pues bueno, Johnny, ¿qué te pareció la historia, güey? ¿Cuál fue tu parte favorita? Chingón, güey, pues todas las comparaciones que hiciste de la feria que junta de todos estos güeyes juntos, güey. También el dinero. Sí, también. El dinero fue lo que me gustó, güey. O sea, yo tenía pensado de decirlos y ustedes, ah, pues tienen más que todos estos cabrones. Pero cuando dije juntos, dijeron, ¿juntos, güey? ¡Hala! No, y luego también que dices que siempre se dejaba ir perdiendo y al final le metía huevos. Sí, güey, a huevo. La adrenalina, pues, de ver, que va desde atrás. Era como decirle, puedan con esto, putos. Sí, güey. Y es que era manera de entretener, güey, ¿me entiendes? Hoy en día todo el mundo es lo único que quieren, güey. O sea, de puro entretenimiento, güey. Que valga la pena el pinche boleto que pagaron. Sí, güey, porque luego vas y nomás los ves ahí como... Sí, güey, sí, sí, sí. Y esa fue tu parte favorita, ¿no? Sí, güey. ¿Pero qué te pareció la historia en sí? Chingona, güey. De este güey no sabía y nunca oí de él ni en los libros de la escuela, güey. Mira. Deberían. Espero que ya después de esto ya lo agreguen en su lista. Pero bueno, este, también quiero recordarles a todo mundo que todas las imágenes y todo esto va a estar en nuestro Instagram. Este, todas las fuentes de todo lo que fue recopilado están aquí abajo en la descripción para que vean que esto fue cierto, que fue verdad. Ahora, hay un chingo de películas de Cayo Apuleyo Diocles y hay una novela que está chingona, güey. ¿Hay películas? Sí, hay películas, güey. Yo no he visto ninguna, güey. Una que es de Mark Miller, creo que se llama El Director, y una de Venus, Benacio, algo así se llama la película, güey. Luego, luego las vemos si quieres, güey. Creo que el vato se llama Benagarras, güey, algo así, güey. ¡No! Su motivo de tener. Ah, buena, 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 buena. Una de varias. Una de varias. Sí, tiene películas. Y hay una novela que está chingona, güey, ya la leí, se llama El Hispano de Amer... El Hispano Auriga. El Auriga Hispano, pendejo. El Auriga Hispano, güey. Y se trata de una apuesta falsa que apuestan a Cayo Apuleyo, güey, pero hay una farsa y todo el mundo, y esto toma lugar en tiempos romanos, güey. Está chingona, güey, se las recomiendo, se las recomiendo a ustedes, está chingona esta historia. ¡Qué chido! Este... Y sí, está muy buena. Este, ya dijimos tus redes sociales, Chucho. No, todavía no, no. ¿Es tiktokero? Ay, leve, eso es... Ay, leve. Lo dejamos aquí arriba. Acá arriba está, este es el tiktok de Chucho. Ahí déjenlo, ahí búsquenle. Pero, ahí búsquenle, tú sabes, güey. No, no sé ni cómo me da un tiktok, la verdad. El compa Chuy. Oh, el compa Chuy, creo. Sí, güey. Algo así, el compa Chuy, el compa Chuy. Ahí le pueden mentar la madre, decirle lo que quieran, ¿no? Pero, denle reproducir a sus videos. Sí, güey. Igual aquí abajo también pueden mentarnos la madre a todos nosotros. Aquí no hay pedo. Aquí no hay censura, es una dimensión libre. Aquí no hay discriminación tampoco. ¿No? Aquí no somos racistas. Ya ves este pendejo que tenemos aquí. No hay pedo. Johnny, ¿algunas redes que quieras dejar? Sí, aquí mi Instagram a gifted-artist017. Y en Facebook como John Capelli. Muy bien, muy bien. Síganos en arroba crónicas cabronas. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Muy pronto en Twitch. Only fans. Estamos en Only Fans. Sí, güey. No digas, mamá. Sí, ahí luego nos buscas. Te suscribes primero. Un dolarito al mes, güey. Aceptamos. Como sí, tenemos todas las cosas, güey. Recuerden que aceptamos mentadas de madre en los comentarios. Y le damos like a los comentarios bonitos. Y por si acaso, desde ahorita, Johnny... Las huyen vinagre. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Now there was blood upon the risers. There were brains upon the chute. Intestines were a-hanging from his paratroop of boots. They picked him up still in the chute and poured him from his boots. He ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't got a job no more. Yeah, yeah. Yeah, yeah.